Música 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 Cacabel, Cacabel, lindo Cacabel Con sus notas de alegría va anunciando él ¡Buenos días niños y niñas! ¿Cómo están? Qué gusto es saludarle un nuevo día A propósito, ¿sabías Tía Carmen que este es el último mes del año? El mes más hermoso, estamos en época navideña ¡Wow! ¡Qué emoción! Sí, es el último mes del año y por eso los niños están haciendo todas sus tareas Y ya están listos esperándonos Así que, ¡vamos a iniciar! Música Música El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Voy a estudiar y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprenderás magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en el de las clases jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos, niños, niñas Arriba, arriba A la clase que ya es hora El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me harán sentir mejor Voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en el de las clases jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la luchera que nos falte Llena de huesitos Niños y niñas Están listos para iniciar Con nuestra gran aventura De enseñanza-aprendizaje A distancia Hoy recordaremos Las figuras geométricas Y sus distintas formas Por cierto Ya le preguntaron a sus padres ¿Qué forma tienen los diferentes objetos Que están a su alrededor? Como la mesa La ventana La puerta ¡Sí! Descubriremos Los sonidos finales De algunas palabras Jugaremos con el dado juguetón Y utilizaremos Un pote con piedras Con piedras Sí Para hacer grupos Contar Y escribir Como puedan La cantidad de piedra Que hay en cada grupo No se diga más ¡Vamos a empezar! Lejitos, lejitos, lejitos El COVID El coronavirus No lo dejemos entrar Lejitos, lejitos Lejitos El COVID El coronavirus A mi casa no entrará El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manténnos sanos Que es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos Lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos Del COVID El coronavirus A mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien Estas mascarillas Las mascarillas Son de uso Único para ti Lejitos, lejitos 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 Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos Del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando las coles A tu amigo Saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Debes de poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos Lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos Del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa Estar a salvo Recuerden Niños y niñas Que deben de Lavarse las manitos A cada instante Mi consejo En navidad Estoy preparando Mi angelito Y los regalos Para mi querida Comunidad educativa Recuerden Siempre, siempre La intención Es lo que vale Hasta la próxima Niños y niñas Cada día Aprendemos Algo nuevo Y algo diferente Vamos a continuar Repasando Las figuras geométricas Necesitamos Que estén Muy concentrados Para repasar Esas figuras geométricas Que hemos realizado En actividades anteriores ¿Las recuerdan? Vamos a repasarlas Presten mucha atención Y observen Muy bien ¿Saben cuál es esta? Yo sé que sí Que ustedes se la saben Es el círculo Muy bien El círculo Es una línea continua Que se une Con un puntito Mágico Que está aquí Y forma Una circunferencia ¿Cuál otra tendremos? Recuerdan Hicimos muchas actividades Con esa figura ¿Qué forma tendrá? ¿Cuál será esa figura? ¿Recuerdan la estrella Que hicimos? ¿Y el árbol de navidad? Yo sé que sí Vamos a verla Ya sabes Sí Yo sé que sí El triángulo Muy bien Vamos a recordar Sus lados Tiene Un lado Dos lados Y tres lados Muy bien ¿Qué otra figura nos falta? ¿Qué forma tiene? ¿A qué figura? Se refiere la profe Que nos falta ¿Cuál será esa? Vamos a ver ¿Recuerdan esta? Yo sé que sí Que tú te la sabes también El cuadrado Muy bien Vamos a recordar sus lados Un lado Dos lados Tres lados Cuatro lados Muy bien ¿Y cuál otra nos falta? ¿Cuál será esa? ¿Cuál será? Vamos a ver Vayan pensando Esta se parece un poquito Observen bien Que les voy a hacer Una pregunta ¿Saben cuál es este? Sí El rectángulo El rectángulo Muy bien Vamos a contar Sus lados también Tiene Un lado Dos lados Tres lados Y cuatro lados Profe Raisa Pero el cuadrado Y el rectángulo Tiene la misma cantidad De lados Oh ¿Y qué pasó? Sí Pero si te fijas bien Tienen características Diferentes Por ejemplo El cuadrado Tiene cuatro lados iguales Y el rectángulo Tiene dos lados iguales Más largo Que es arriba y abajo Y dos lados iguales Más cortos Que son Aquí De cada lado ¿Pudieron observar eso? Muy bien Yo sé que sí Porque ustedes están Muy atentos Ahí sentados Observando todo este proceso De enseñanza Aprendizaje Ahora Le tengo algo preparado ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será eso? Vamos a observar Nuestro hogar Y el aula Primero el hogar Vamos a ver Vamos a dar Una miradita A su casa Vamos a ver Esa mesa Donde ustedes almuerzan ¿Qué forma tiene? ¿Será cuadrada? ¿Será circular? ¿Será rectangular? ¿O cuál otra forma Profe Carmen? ¿Qué forma tiene la mesa Que está en tu hogar? ¿Será ovalada? Este escritorio ¿Qué forma tiene? Rectangular Muy bien Fíjense En sus lados Tiene dos lados Más largo Iguales Y dos lados Más cortos Iguales Vamos a observar El árbol de Navidad A ver ¿Cuáles figuras Podemos encontrar ahí? ¿Ya observaron? ¿Ya vieron? Podemos observar Círculos Muy bien Los adornos Que tiene el árbol Tienen forma de círculo ¿Y qué otros objetos Podemos ver aquí en el aula Con formas De las figuras geométricas? ¿Recuerdan El móvil que hicimos? ¿Qué hicimos con la profe Carmen? Sí Vamos a ver ¿Qué figura es esta? Un círculo Muy bien ¿Y recuerdan la estrella? ¿Con qué figura la hicimos? Con un triángulo Excelente Muy bien Profe Raisa Qué bueno es trabajar Con las formas geométricas Y sobre todo Buscar en casa Esos objetos Que tienen forma geométrica Mencionaste la mesa Mencionaste El árbol de Navidad Por ejemplo Me recordó mi espejo Que es en forma circular Y hablando De figuras geométricas Se me ocurre Que hagamos otra actividad Utilizando Una de las formas geométricas ¿Te parece la idea? Me encanta la idea Entonces Niños y niñas Ahora Vamos a utilizar Una hoja Para hacer Una de las figuras geométricas Que la profe Raisa Mencionó En estos momentos Con esa figura geométrica Vamos a hacer La actividad De pegar Habichuelas ¿Recuerdan La habichuela Que utilizamos Para las maracas? Sí ¿Las recuerdan Las habichuelas? Sí Me gustaría Que juntos Podamos crear Una forma geométrica La que ustedes gusten Un círculo Un rectángulo Un triángulo Un cuadrado La que ustedes gusten La de su preferencia La dibujen En una hoja Y luego Le pegamos Granos de habichuela Para darle una forma Con los granos de habichuela Darle esa forma Que el rectángulo O el círculo Que usted escogió Esa forma De geométrica Que usted escogió Tenga ese relieve Esa textura Ustedes han tocado Los granos de habichuelas Vamos a ver Me encanta esa idea Entonces Profe Raiza Yo voy a mover Estas figuras geométricas De aquí Y con el marcador Voy a hacer Un triángulo Ustedes también Pueden hacer Un triángulo Pueden hacer Un círculo Un cuadrado La forma que ustedes quieran Voy a hacer Un triángulo Utilizando Tres lados Como es el triángulo Segundo lado El número dos Del lado Un lado Dos lados Y tres lados Voy a resaltar Otro poquito Para que se vea Se quedó muy bonito Ustedes pueden hacer Un círculo Como ustedes quieran Como puedan Si quieren Pueden pedirle A mami A papi Que se integren Y después Que tengo Esa forma geométrica Ya hecha Entonces Con un pegamento Ega En este caso Voy a utilizar Este tipo de pegamento Va a colocar Pegamento A todo el borde De la línea Que dibujé Y entre La Profe Raiza Y yo Vamos a colocar Esos granos De habichuela A ver como se ve A ver que nos queda Que bonito Te está quedando Y una pregunta Profe Carmen Podemos Los niños en su casa Pueden utilizar Otro tipo de granos Si Pueden utilizar Habichuela Pueden utilizar Como esta Por ejemplo Que son negras Pero hay muchos tipos De habichuela Hay habichuela blanca Habichuela roja Conforme a su creatividad Pueden utilizar Piedras que tengan En el patio También pueden utilizar El arroz La lenteja Coditos Y juntos en casa Poder Practicar esta actividad ¿Me puedes ayudar? Claro que sí Vamos A colocar Los granos de habichuela Tú forma un lado Y yo otro Por favor Para ver Cómo formamos Juntas Este triángulo Ustedes pueden formar Un triángulo Pueden formar Un círculo Es muy divertida También ¿Sabes por qué? Profe Carmen Y vamos a ir pegando Grano a grano Cada grano de habichuela Lo vamos a ir pegando Hasta lograr Darle la forma Con otra textura En este caso Con La de los granos De habichuela Miren cómo va quedando La profe Raisa Está tomando Un lado Y yo el otro Grano a grano Grano a grano Hasta formarlo Grano a grano Hasta lograr Formarlo Ustedes pueden hacerlo También Con granos De habichuela Como les dije O pueden hacerlo Con arroz Grano a grano Miren qué lindo Va quedando Casi casi Estamos terminando Nuestra actividad En este caso Un triángulo Pero tenemos Otras Para que usted Pueda ver Otras opciones Que te iba a decir Profe Carmen Que esta actividad También nos ayuda A contar Porque pueden contar Los granos Que van colocando En sus figuras Son muchos granos Que vamos a contar Pero pueden ir Practicando los números Excelente Y mami y papi Te pueden ayudar A contar Y a decir Los números Que no te sabes Entonces Profe Raisa Vamos a escribir La palabra Triángulo Y vamos a escribir Tu nombre Y el mío Porque lo hicimos En equipo Y aquí voy a poner Mi nombre En esta esquina Aquí hay más opciones Por ejemplo Un círculo Un cuadrado Miren este En forma de cuadrado Como nos quedó Y por último Este rectángulo Ustedes van a elegir El que a ustedes Les guste Lo importante es Que ustedes puedan Hacer la actividad Y guardarla siempre En la caja de evidencia Después de colocarle El nombre Algo importante Profe Carmen Si ustedes van a utilizar El círculo Recuerden utilizarlo Según La La manecilla del reloj Así es que se dice Me corrijo un poquito Con la manecilla del reloj ¿Cómo así? O sea De aquí De derecha A izquierda Muy bien De derecha A izquierda Formando el círculo O sea Que no vamos a empezar Al revés A decorar el círculo Sino que vamos a empezar Desde aquí Y vamos a darle Toda la vuelta Hasta formar el círculo Entonces Tú me estás diciendo Profe Raisa Que si yo voy a pegar Granos de habichuela A este círculo Voy a comenzar A colocar Cada grano de habichuela En este sentido En esa dirección Exactamente Hasta volver aquí Ya vieron niños y niñas Esperamos Que puedan realizar Esta actividad Y la hayan disfrutado mucho Ay, qué hambre tengo Mi mamá siempre me dice Firulay Tienes que alimentarte bien Ay, ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que mi mamita Me dio de desayunar Canta Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo A mí me encanta merendar Guineíto Galletitas Y un bolito de jugándulas Pero a mí A Firulay Lo que más me gusta Es un huesito Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo A mí me encanta merendar A mí me encanta merendar Ay, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas Antes de ir a merendar Acuérdense Acuérdense Se lo dejan a Firulay Es momento que vayas Y tomes un poco de agua Porque ya regresamos Y tomes un poco de agua Ya estamos aquí Para divertirnos Y disfrutar Con estas actividades Niños y niñas Familia ¿Recuerdan lo que estamos Celebrando en esta temporada? Sí Estamos celebrando Algo muy especial Que tiene que ver Con luces Con bolas Con baile Con fiesta ¿Sabes qué es? Sí, sí ¡Es de la Navidad! Me encanta la Navidad Es una de mi época favorita Y hablando de Navidad Yo me sé una canción Muy especial Que se canta generalmente En Navidad Yo sé que muchos niños Se la saben Y que otros La han escuchado Se llama Era Rodolfo un reno ¿Les suena esa canción? ¿Les suena la letra De esa canción? ¡Sí! Era Rodolfo un reno Ya saben más o menos Sí, yo sé que sí Les invito A que la canten conmigo A la cuenta de tres Una Dos Y tres Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como un tomate Y con brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Y Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz ¡Qué linda esa canción! Muy linda ¿Lograron escuchar la canción? ¡Sí! ¿Vieron? Esa canción tan linda Que la profe Reza nos cantó ¿De qué trataba esa canción? Yo creo que trataba De la Navidad Sí, trataba de la Navidad Y hablando de Navidad La Navidad tiene que ver Mucho con la familia Con las personas Que compartimos ¿Con quién compartes en casa? ¿Cómo son esas personas? ¿Quiénes son las personas Con que compartes y celebras En Navidad en casa? Profe Reza Niños y niñas ¿Cómo ustedes Celebran la Navidad en casa? ¿Cómo tú celebras la Navidad? Bueno, yo celebro la Navidad Bailando Haciendo un angelito ¿Tú has escuchado Lo que es un angelito? ¿Angelito? Sí, un angelito Es un intercambio de regalo Que se hace En diferentes fechas especiales Justamente ahora en Navidad Se hace un intercambio de regalos Y también Compartiendo Elaborando Y realizando La cena de Nochebuena Sí, es una época muy especial Donde todos y todas Podemos disfrutar en familia Así que les invitamos Por favor Profe Reza A que los niños Junto a ese adulto Que le acompaña Dibuje Dibuje lo que más le gusta De la Navidad Lo que más le llama la atención Escriba su nombre Como pueda Y lo coloque En la caja de evidencias Y hablando de Navidad Aquí en nuestro país Se celebra la Navidad Con mucha alegría Con mucho entusiasmo Porque conmemoramos El nacimiento Del niño Jesús Hay muchas familias Que lo celebran Pero hay otras Que no celebran Estas fechas Por ende Ustedes pueden dibujar Crear lo que a usted le guste Y hablando de eso De nacimiento Pueden dibujar un nacimiento Si quieren Lo que ustedes quieran Lo importante es Que puedan disfrutar Y compartir juntos En familia Profe Reza Han escuchado hablar De Jesús Les invito A ver esta imagen ¿Pudieron ver la imagen? ¿Saben quién es? Sí Esa imagen Representa Al nacimiento Del niño Jesús Niños y niñas Recuerden Realizar todas las actividades Con papi, mami O el adulto Que te acompaña Mostrarle siempre que puedas Una foto A la maestra del grado Y guardar Todo lo que realices En su caja de evidencias Recuerda siempre Portarte bien Y hacer Todas tus tareas Profe Reza ¿Qué te parece Si continuamos repasando Las figuras geométricas Sí Estas objetos Tienen formas geométricas Vamos a ver ¿Qué forma tiene la ventana? A ver ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Tiene forma rectangular Pero también tiene forma cuadrada Muy bien Vamos a ver ¿Qué forma tiene la puerta de tu casa? Rectangular Recuerda que el rectángulo Se diferencia del cuadrado Porque tiene dos lados más largo Y dos lados más cortos Yo sé que sí Que tú te la sabes Y recuerda Y recuerda Profe Reza Cuando hablé de mi espejo Que era en forma de círculo Y tu espejo ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es el espejo Que hay en tu casa? Si tienes espejo Por favor Ve a ver ¿Qué forma tiene? El espejo de mi casa Es cuadrado ¡Guau! Cuadrado Y el mío es circular ¡Qué interesante! Encontrar Formas geométricas En casa Entonces Como hemos hablado de forma Las figuras El cuadrado El triángulo Todo eso tiene un nombre ¿Qué tal si lo escribimos? Sí Por favor Por favor niños Pongan mucha atención Y vamos a escribir Ustedes me van a ayudar Ustedes y yo Vamos a escribir Miren Necesito su fuerza Por favor Necesito su atención Y su concentración Así que ¿Qué les parece? Si observan Mientras yo escribo La palabra ¿Qué palabra voy a escribir? Vamos a escribir Cuadrado La palabra cuadrado La palabra cuadrado Entonces Pongan mucha atención Observen bien Que voy a escribir La palabra cuadrado Y recuerden En el orden Que están las palabras Si coinciden Con la figura Presten mucha atención Que después Que escribamos Las palabras Vamos a hacer Un ejercicio Sí Cuadrado 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 Y al lado Tenemos el Círculo No se desesperen Que el ejercicio Va después Que escribamos Todas las palabras Entonces vamos a escribir Todas Cuadrado Cuadrado Y ahora voy a escribir Círculo 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 El círculo Muy bien Pero también Pero también En esas palabras Hay un sonido Que suena Al final De cada letra Presten y escuchen Con mucha atención Entonces Hay que escuchar Y observar Pongan mucha atención Pongan mucha atención Niños y niñas Concéntrense Vamos a concentrarnos ¿Qué les parece Si me escuchan Leerla? Cuadrado Círculo Escuchen el sonido Final Vamos a repasar Otra vez Cuadrado Círculo Guau ¿Qué otro nombre Nos falta? ¿Cuál figura Nos falta Por colocarle el nombre? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Rectángulo Están observando bien Están Las letras Corresponden Con las figuras Aquí dice Cuadrado Aquí dice Cuadrado Y tenemos El Círculo Y aquí dice Círculo Y tenemos El Rectángulo Y aquí tenemos Es rectángulo Pero aquí tenemos El cuadrado ¿Y qué vamos a hacer? ¿Me permites Profeta Isa? Niños y niñas Por favor Pongan mucha atención Porque ahora vamos A leer La palabra Que acabo De escribir Rectángulo Entonces vamos Otra vez A escuchar El último sonido De esa palabra El último Vamos a ver Si suenan igual Si tienen algún parecido Vamos Presten atención ¿Están listos? Acerquen su oído Para que escuchen Cuadrado Cuadrado Círculo Rectángulo Miren bien La última palabra Tiene un sonido Su sonido es O Miren mis labios ¿Cómo suena ¿Cómo suena esa Esa letra? Sí Esa letra O La palabra Círculo ¿Cómo suena? O Y la palabra Rectángulo Son iguales Son iguales Con el nombre Que realmente corresponde Por ejemplo Cuadrado Aquí no corresponde Con círculo ¿Con qué debe corresponder? La palabra Con la figura Esa es la idea ¿Verdad? Sí Ok Entonces También me dijiste Que observáramos La vocal Final Que tiene Cada una De las palabras Wow Y en este caso Es la vocal O La vocal O Que suena O Wow Qué interesante Cuántas formas De aprender Y de manera Diferente Sí Entonces La palabra Cuadrado Con cuál figura Debemos Unir Cuadrado ¿Con cuál figura Hay que unirla? Yo sé que ustedes Se la saben Con el cuadrado Muy bien ¿Y cómo la vamos a unir? Con una línea La palabra Cuadrado La vamos a unir Con una línea Hasta llegar a la figura Cuadrado Con el cuadrado Que es la figura Muy bien Ustedes saben mucho Y ahora ¿Cuál sigue? Sigue la palabra Círculo ¿Y dónde está el círculo? ¿Dónde está esa figura Que representa el círculo? Yo sé que sí Aquí está Entonces Entonces vamos a trazar una línea Desde la palabra Círculo Que una La figura Muy bien ¿Y cuál nos falta? Esta está súper fácil La palabra Rectángulo Mírenla aquí Rectángulo Entonces Como ya tenemos unidas El círculo Y el cuadrado Solamente no queda una Y es El rectángulo Muy bien Ustedes hacen un trabajo Fantástico ¿Qué te parece Profe Raiza Si invitamos a los niños A practicar eso En casa A hacer figuras Geométricas En la casa Y a intentar Con ayuda de papi Y mami A trazar líneas Con las palabras Sí Recuerden Siempre Ponerlo En su caja De evidencia Para que luego Se lo muestren A su maestra Y que no se le olviden Ponerle el nombre Llegó el momento De tomar un descanso Pero Volvemos en breve Así que te esperamos aquí ¡Gracias! Ay Ya regresamos ¡Qué bueno! Porque hay muchas actividades Dedicadas para ti ¡Gracias! ¡Miren! ¡Hola niños! Aquí estoy otra vez Con todos ustedes Su amiguito Firulay Recuerden Que ustedes todos Me pueden llamar Firul Ok Bueno Hoy les voy a hablar De esto que tengo En la mano ¡Eh! ¡Qué cosa más chula! Adivinen qué es Cómo se llaman Estas cosas Que vienen Empaquetadas así Que tienen Que tienen lacitos Y que tienen Muchas cosas chulas ¿Eh? Que no se sabe Lo que hay dentro Porque es una sorpresa Y que te lo da Una persona Siempre Que te quiere mucho Que te quiere Agasajar Que te quiere Que quiere que tú Te sientas Bien ¿Eh? ¿Cómo se llaman Estas cosas? ¿Eh? Miren Miren A ver Eso es Un Regalo En Navidad La gente se hace Muchos regalos A mí me encantan A mí me encantan Los regalos Mucho Bueno Pues los regalos Hay que prepararlos Con mucho cariño Hay que escogerlos Pensando en la persona A la que se lo vas a regalar No le puedes regalar A mami Una cosa que es para papi No Y no le puedes regalar A mami O a papi Una cosa que es para mami Y no, no Las cosas son para quien son Y los regalos Se escogen pensando siempre En esa persona En Navidad Se hacen regalos Muchos Se hacen el día En que viene santa El día De los reyes magos Pero también se hacen regalos En otras fechas A esos regalos Que además se hacen Como un juego Se llaman Angelitos Sí A mí me encantan Los angelitos A mí siempre me regalan Muchas cosas En los angelitos Los angelitos Son cosas Es un juego Donde nos turnamos Para hacerle regalos A las personas Que queremos mucho A nuestros compañeros De clase Ahora como estamos Estudiando así Por televisión Podemos jugar Hacer un angelito En casa Hoy tú le regalas A papi Mañana a mami Juntan los regalos Y esa persona Los recibe todos Y puede jugar Adivinar Quién le hizo Ese regalo Los angelitos Son muy 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 divertidos Así que prepárense Que la Navidad Es para eso Regalos Angelitos Pásenlo bien Regalen mucho Miren que regalo Más grande Estoy loco Por abrirlo Pero aún no me toca Seguro que tiene Muchos huesitos Déjenme oler Sí Huelen huesitos Hasta mañana Hasta luego Huesitos Profe Raiza ¿Qué tú haces? Es que Tenía este objeto En mi casa Y no sé Estoy mirando Porque es como Un poco diferente Eso es un cubo Ah Un cubo Sí Y yo lo traje Para ver Qué actividad Podemos hacer con él ¿Sabes lo que es un cubo? Bueno Yo sabía Espérate Déjame preguntarle A los niños A ver si los niños saben Y ustedes Niños y niñas ¿Saben lo que es un cubo? Un cubo Profe Raiza Es un cuerpo geométrico Que tiene varias caras Oh sí Sí mira Tiene varios lados Y también puedo ver Que tiene varios puntos Sí Tiene varios puntos ¿Te gustaría contarlos? Sí Vamos a ver Vamos a ver Cómo ¿Cuál te gustaría contar? Vamos a contar este ¿Cuántos puntos habrá de este lado? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco puntos ¿Viste? Que tiene varios lados Y cada lado tiene puntos Y este lado Por ejemplo Tiene cinco puntos Se me ocurre una idea ¿Qué tal si jugamos Al dado juguetón? Al dado juguetón Sí Yo me hice un juego Con el dado Y es Consiste en lo siguiente ¿En qué consiste? Lanzamos el dado ¿Así? No Lanzamos el dado Lanzamos el dado Por ejemplo así Y el número que caigas Debemos buscar Cinco objetos En la casa Y vamos a contar Y vamos a colocar el número Por ejemplo Podemos utilizar Aquí tenemos Habichuelas negras Tenemos coditos Y tenemos piedras Pero ustedes pueden utilizar Cualquier recurso Del ambiente O de la casa Niños y niñas Por favor Atentos Porque la profe Raiza y yo Vamos a jugar Con el dado Están listos Pero Yo quiero jugar de primero Y yo también quiero jugar de primero ¿Y cómo vamos a hacer Si es un solo dado? Tengo una idea Vamos a hacer lo siguiente Vamos a lanzar el dado Y el número que caiga Si es mayor Pues entonces Va a jugar de primero Oh Entonces Porque en cada juego Debe tener una regla Y Si yo lo tiro de primero Y sale mayor Mayor que el número Que yo voy a tirar Tú juegas de primero ¿Y si sale menor? Yo juego de segundo Ah Pero mira Vamos a hacer una ensaya Oh Qué bien Entonces ¿Qué tal si Lo tiras tú de primero? ¿Qué número salió? Vamos a ver ¿Cuál será? Uno Dos Tres Y cuatro Vamos a ver Cuando la profe Carmen Lo lance ¿Qué número va a salir? A ver ¿Cuál va a ser primero De las dos? Le voy a echar Para ser el número mayor Y voy a cerrar los ojos ¿Seguimos lo mismo? Sí Vamos otra vez Otra vez Otra vez Lo voy a agitar otra vez Agitar otra vez Y ¡Wow! ¿Y qué número fue que salió? ¿Cuántos puntos hay? Vamos a contar Uno ¿Cuántos puntos le salieron a la profe Raiza? Cuatro ¿Quién va a jugar de primero? ¿Cuál era mayor? A la profe Raiza le corresponde jugar de primero Ahora sí ¿Ya saben cómo es el juego? Es súper fácil Simplemente con ayuda de un adulto pueden construir un cubo como este Colocarle la cantidad de puntos Y Ya tenemos el cubo listo Nos vamos a divertir con toda la familia Sí Entonces Así es Porque Voy a lanzar Voy a lanzar mi cubo ¡Qué emoción! Estoy muy emocionada Dos Vamos a ver ¿Qué número salió? ¿Qué cantidad? Uno Dos Entonces Salieron dos puntos Vamos a ver ¿Qué cantidad de objetos? Yo voy a colocar Yo voy a elegir las piedras Y voy a colocar Uno Y dos Déjame moverlo aquí Sí Voy a mover tu dado Si yo tengo dos piedras ¿Qué número debo colocar? ¿Cuál? El número dos Muy bien Ah, ustedes saben Sí Ustedes han aprendido bastante El número dos Que lo tengo aquí Y lo voy a colocar debajo de las piedras Entonces Profe Raiza Cuando yo tire mi dado Voy a también hacer Tú me vas a ayudar a hacer ese proceso ¿Verdad? Sí Entre las dos lo vamos a hacer Niños y niñas Por favor Muy atentos Porque me toca a mí tirar el dado A ver qué número me sale ¡Wow! El número ¿Cuál será este número? ¿Cuántos puntos tendrá mi dado? A la profe le salieron dos puntos Y ella buscó el número dos para mostrárnoslo Y agregué dos objetos Y agregó dos objetos Ahora me corresponde a mí ver ¿Cuál será mi número? ¿Saben ustedes cuántos puntos me salieron en el dado? Vamos a contar Uno Dos Tres Y cuatro Entonces Ahora voy a colocar cuatro objetos Ella puso piedras ¿Qué tal si colocamos coditos? Voy a mover el dado Para colocar los coditos Uno Dos Dos Tres Cuatro Pero ustedes pueden buscar el objeto que ustedes quieran El que tengan en casa El que puedan Porque la intención es que puedan jugar Y divertirse en familia Profe Y ahora Y ahora como yo tengo Uno Dos Tres Cuatro coditos ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuál número? ¿Cuál número sería el que corresponde? Vamos a ver Aquí tenemos el número cuatro Y lo vamos a colocar Profe Carmen Debajo Debajo Del objeto que utilicé para contar Entonces Me toca a mí ahora Tirar el dado de nuevo Ay Qué emoción Es que yo me emociono mucho Porque con estos juegos Que contamos Que ponemos elementos Objetos Números Me emociono mucho Vamos a ver ¿Y qué número será este? Ya ustedes lo habían visto ¿Verdad? Vamos a tirarlo de nuevo Porque ya eso lo hicimos Vamos a ver Muy bien Muy bien ¿Y ahora? ¿Cuál salió? Este lo voy a mover aquí Para utilizar ese espacio Para mover el dado Sí, yo te puedo ayudar No te preocupes Vamos a hacer espacio Vamos a hacer el espacio Vamos a colocarla Aquí Ok Entonces Vamos a ver En el dado ¿Qué cantidad me salió? Profe Raisa Yo tengo una idea Para hacer el espacio Dame un segundito Vamos a colocar la cantidad Al lado del número ¿Qué te parece? Mira Me parece buena idea Entonces Así tenemos más espacio Ay sí Me parece excelente esa idea Y ustedes niños y niñas También pueden hacerlo así Para que tengan más espacio en casa Vamos a subirlo un poquito Me gusta más esa idea Entonces Ya usaste piedra Usé coditos ¿Qué más vas a utilizar? Vamos a contar a ver ¿Qué cantidad salió? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos a contarlo otra vez Cinco Cuenten conmigo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Muy bien Entonces ¿Cuántos objetos debo buscar? Cinco Muy bien Entonces Vamos a ver ¿Qué voy a utilizar aquí? Aquí tengo habichuelas Voy a utilizar habichuelas Para colocar Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Y cuál será el número cinco? ¿Cómo será? ¿Qué forma? ¿Cómo sería el trazo y todo eso? Dios mío Vamos a ver Vamos a observar ese número cinco Entonces Si coloqué cinco habichuelas Debo colocar El número Cinco Muy bien Y lo voy a poner Aquí delante Aquí del lado ¡Wow! Muy bien Entonces Ahora me toca a mi profe ¡Ay Dios mío! ¿Qué número me saldrá? ¿Qué número me saldrá? ¡Oh! Ese tiene muchos puntos ¿Cuántos puntos? Vamos a ver ¿Cuántos puntos hay aquí? ¿Cuántos pueden observar? ¿Me podrían ayudar a contar, por favor? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Seis! ¡Wow! ¡Seis! ¿Y cómo será el seis? ¿Cuántos objetos yo voy a utilizar Para representar el número seis? Voy a tomar piedras Voy a mover esto por aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Seis piedras ¿Y cuál será el número seis? ¿Cuál será? Vamos a ver si es este ¿Será este el número seis? ¡Sí! ¡Muy bien! El número seis Niños y niñas Mami, papi Toda la familia Les invitamos a realizar esta actividad Con elementos como estos O pueden buscar otros objetos Toman una foto Y se la muestran a la maestra del grado Para que ella vea Cómo ustedes realizan esta actividad Y se divierten No se muevan Volvemos en breve ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Qué bueno que ya estamos de vuelta Para seguir con este proceso De enseñanza-aprendizaje Profe Carmen ¿Qué estás haciendo con esas piedras? Oh, profe Raisa ¿Tú recuerdas las piedras Que estábamos utilizando En las actividades anteriores? Sí Yo las veo Y quiero quitarla como De que no estén ahí Por ahí Las piedras Y pienso echarla en un frasco Oh, me parece muy buena idea Traje este frasco Y la voy a colocar aquí Porque realmente Tengo el temor De que las piedras La pisen Se caigan Estén por ahí Sin querer La necesitemos Y luego No sepamos dónde están Pues aquí están Más bonitas Más organizadas Yo mirando Yo mirando de cómo tú Introducías las piedras En el frasco Ustedes pudieron ver A la profe Carmen Cuando introducían la piedra En el frasco ¿Cuántas piedras Ustedes creen Que introdujo La profe Carmen En el frasco? Sí ¿Cuántas piedras Habrá en este frasco? Vamos a confirmar ¿Me ayudan a contar Cuántas piedras hay aquí? Vamos a ver Cuántas piedras hay Voy a mover este frasco Y las piedras Un poquito Para que contemos Niños y niñas Por favor Pongan mucha atención A ver ¿Cuántas piedras hay? Observen bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Wow! Nueve piedras ¿Y cuál será El número nueve? ¿Ustedes saben cuál es? Pues Vamos a ver ¿Cuál es el nueve? ¿Lo vas a escribir? Sí Voy a escribir el nueve Para ver Y mostrarle a los niños Cuál es el número nueve Observen bien Este es el número nueve Entonces tenemos Nueve piedras Que estaban dentro del frasco Sí Nueve piedras Y ya sabemos Que en el frasco Van a haber Nueve piedras Pero Yo las voy a recoger Para que Estén aquí organizadas Tengo una idea Vamos a formar grupos ¿Una idea? ¿Grupos? Tú coge un poco Y yo coge un poco Ah, perfecto Estas son las mías Y estas son las mías ¿Y qué vamos a hacer Con estos grupos? Bueno, vamos a ver Niños Observen bien Yo cogí un grupo La maestra La maestra Carmen Sí Profe Carmen Cogí otro grupo Vamos a ver Observen muy bien Ambos grupos ¿Cuál grupo Usted cree Que tiene más piedra? Miren bien Sí ¿Cuál será mayor? ¿Cuál será menor? ¿Cuál tiene menos? ¿Cuál tiene más? Vamos a confirmar Me ayudan a contar Este es mi grupo Y vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Seis piedras Tiene mi grupo Y voy a escribir aquí Gracias El número seis Seis Bien, bien Seis piedras Tiene el grupo De la profe Raisa ¿Y ustedes? ¿Podrían hacer Esa actividad Buscando piedras En la casa? Sí, sí Busquen piedras Con ayuda de mami Papi O el adulto Que te acompaña Busca piedra En el patio O pídele a ellos A dónde encontrarla Para que la hagas Estás en lo correcto Entonces Ya yo aquí escribí Mi número seis Y lo voy a colocar Debajo de las piedras Pues yo voy a contar Las mías ahora ¿Dónde habrá más? ¿Dónde habrá menos? Vamos a ver Una Dos Tres ¿Cuántas piedras hay? Tres Yo voy a escribir Ahora el número tres Observen bien Ya identificaron Dónde hay más Y dónde hay menos Sí Yo sé que sí ¿Cuál será mayor? Vamos a confirmar de nuevo Aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Seis piedras Tenía mi grupo El grupo de la profe Carmen Tenía Vamos a ver Vamos a volver a contar A ver cuántas eran Uno Dos Tres Y este es el número tres ¿Cuál es el mayor? El mayor Sí Así es El número seis Podríamos volver a contar Para ver ¿Cuál tiene mayor cantidad de piedra? Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Seis piedras Y aquí tengo el número seis Uno Dos Tres Y aquí tengo el número tres Entonces El mayor es Este Tiene mayor cantidad de piedras Muy bien ¿Y cuál tiene menos? Este Porque tiene Tres piedras Muy bien Entonces Profe Raiza Los niños pueden buscar piedras Coditos Habichuelas Objetos en la casa Y hacer esta actividad Con la ayuda de mami Papi O el adulto que le está acompañando Niños y niñas Les invitamos a dibujar En su cuaderno O en una hoja en blanco Diferentes objetos Y colocarle El número Recuerden también Ponerlo En la caja de evidencia Para que luego Se lo muestren A su maestra Angelito Mi angelito Yo lo quiero con amor Hola Lua Qué chulo está esto Ay amiguitos Mira lo que tenemos aquí Mira qué lindo Mira qué lindo Esa envoltura Ay cuál será mi angelito Ay cuál será el mío Ay yo quiero abrirlo Todos 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 Aquí hemos jugado Un angelito Donde Intercambiamos Regalitos de navidad Ay mira ¿Y de quién será ese Que está ahí? Debe de haber uno De Nico Sí claro que sí Uno mío Y uno tuyo Y uno de Sí Y uno de la profe Y uno de la directora También Y uno ¿Tú sabes de quién? De quién De Firulay También de Firulay Un hueso grande Grande para Firu Y tal vez Ese que está ahí Y tal vez Es de Pon ¿Y ese de Pin? Sí A mí me encanta el angelito Porque uno no sabe Quién le tocó Exactamente Se dejan papelitos Con los nombres De las personas Que van a jugar Y ahí Cada persona Que le sale un nombre No se lo dice A su compañero Y le deja un regalo Secreto Así mismo Eso es secreto 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 Pero ya yo quiero ver el mío ¿Cuál será el mío? Yo creo que el mío Es grande Ese ¿Ese es grande? Sí Pues el mío es el más grande Del que está allá Míralo ahí ¿Cuál? ¿Cuál? Ese de allá Ay no Ese es mío también Ah pero todos son tuyos Luan No, no Todos no son tuyos No, es verdad Pero yo quisiera Que fueran muchos Pero te tengo una sorpresa ¿Cuál? Yo tengo uno De mi angelito Que no te voy a decir Quién es Ya yo sé quién es Ay no Yo soy yo Tu realito ¿Tú lo sabes Nico? Ay sí Yo soy tu angelito Eso Lo vamos a repartir ahorita Cuando estén todos aquí Cuando esté Pim, pom Y todos 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 Sí Que lleguen Que lleguen Que lleguen Ya Hagan un angelito En sus casitas Y pueden dejarse Florecitas Cartitas Y muchos regalitos Bonitos Sí, sí, sí Regalen Regalen Aunque sea una tarjetita Bien bonita Dedicada con mucho amor Para todos Sí Ya lo saben amiguitos Hay mucho que hacer Con los angelitos La navidad Y todos los regalos Bien, bien, bien Voy a abrir mi regalo Voy a abrir mi regalo Hasta uno Me gusta ese Hasta luego Chao Qué emoción Nos divertimos Cantamos Nos reímos Y aprendimos Cosas nuevas Pero sí Llegó el momento De organizar Y guardar Cada uno De los materiales Que utilizamos En el día de hoy Así como La profe Carmi y yo Lo hacemos Todos los días Sí, pero recuerda Siempre repasar Todas esas actividades Colocarle el nombre Y ponerlo En la caja de evidencia Recuerda Que el nombre Puedes escribirlo Como puedas Y Escucha Los sabios consejos Que papi, mami Y toda la familia Te dan Hasta mañana Hasta mañana Habrá más Hoy fue un día Maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana Habrá más Cosas que aprender Mañana nos vamos A divertir Mañana habrá más Cuentos que escuchar Mañana habrá más Mañana habrá más Formas de reír Mañana nos volvemos Mañana nos volvemos A encontrar Y todos juntos Vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó Mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más Cosas que aprender Mañana nos vamos A divertir Mañana habrá más Cuentos que escuchar Mañana habrá más Formas de reír Mañana habrá más ác que aprender Tener una�ata Adiós Cuentos queAt … Tener una�ata Contas de reír ReCOMED Se volverá más Conacht El Frem Lo es Está bonito Con Poes Siisi